La segunda serpiente más venenosa del mundo se llama Krait. La serpiente Krait solo se encuentra en Asia. Su veneno es 15 veces más potente que el de una cobra. Tiene tendencia a buscar refugio en bolsas de dormir, tiendas de campaña y botas, como la mayoría de las serpientes son más activas durante la noche. Es de color negro o negro azulado, con pequeñas bandas de color blanco y tiene una cabeza estrecha. Mide aproximadamente 90 centímetros, aunque se han encontrado ejemplares de hasta 1.5 metros. Se puede encontrar en India, Sri Lanka y Pakistán. Su veneno posee una poderosa neurotoxina que causa fallas respiratorias.